301. Nietzsche no mató a Dios, constató que lo habíamos matado y no se alegraba de ello sino que lo encontraba desolador. Jorge Eduardo Rivera Cruchaga, 1927, 2017. Filosofo chileno. 302. La ciencia y la democracia van juntas, por mucho que diga Renan, tan ciertamente como el arte y la buena sociedad. Friedrich Nietzsche, 1844, 1900. Filosofo alemán. 303. Heidegger no remata a Dios, espera que Dios vuelva, es decir, espera con ilusión que la humanidad esté preparada para aceptar a Dios. Jorge Eduardo Rivera Cruchaga, 1927, 2017. Filosofo chileno. 304. El resultado práctico de esta democratización que se está propagando será, por lo pronto, una liga europea de pueblos, en la que cada pueblo singular, deslindado según conveniencias geográficas, ocupe la posición de un cantón, con sus derechos específicos, poco contarán entonces los recuerdos históricos de los pueblos hasta la fecha, pues bajo el dominio ávido de innovación y ansioso de indagaciones del principio democrático, el sentido piadoso de aquellos es paulatinamente desarraigado desde los cimientos. Friedrich Nietzsche, 1844, 1900. Filosofo alemán. 305. La mitad de los estadounidenses nunca leyó un periódico. La mitad nunca votó para el presidente. Se espera que sea la misma mitad. Gore Vidal, 1925, 2012. Escritor estadounidense. 306. La democracia es el sistema para el cual lo justo y lo injusto, lo racional y lo absurdo, lo humano y lo bestial, se determina no por la naturaleza de las cosas sino por un proceso electoral. Nicolás Gómez Dávila, 1913, 1994. Escritor colombiano. 307. La democracia significa la no creencia en hombres superiores, en clases elegidas, todos somos iguales. En el fondo todos somos un rebaño egoísta y plebeyo. Friedrich Nietzsche, 1844, 1900. Filosofo alemán. 308. No sentir la putrefacción del mundo moderno es indicio de contagio. Nicolás Gómez Dávila, 1913, 1994. Escritor colombiano. 309. Platón quería que gobernasen los filósofos, no pidamos tanto, reduzcamos ad minimum nuestro deseo, pidamos que no nos gobiernen analfabetos. José Ortega y Gasset, 1883, 1955. Filosofo español. 310. Las mismas condiciones que fomentan el desarrollo del animal de rebaño fomentan, por otra parte, el desarrollo del animal dirigente. Friedrich Nietzsche, 1844, 1900. Filosofo alemán. Filosofo Israel. Filosofo Israel. Gracias por ver el video.